China registró este lunes seis nuevos contagios por coronavirus, prolongando así una racha de ocho días consecutivos por debajo de la decena de nuevos casos diarios. De los seis casos, tres fueron por contagio local, uno detectado en la cuna del brote, la provincia de Hubei, mientras que los otros dos se diagnosticaron en la provincia nororiental de Jilin, un nuevo foco que en los últimos días ha dejado más de una treintena de contagios. Los otros tres casos se diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos importados, en la provincia de Mongolia Interior. Además, no se notificaron nuevas muertes, por lo que el número total de decesos por la COVID-19 se situó en 4.634, entre los 82.960 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia.